Filtraron unas fotografías de Malia Obama, hija de Michelle y Barack Obama, quien escandalizó en redes sociales con unas fotografías donde aparece de fiesta con sus amigas y con botella en mano. Según el diario Daily Mail, en unas fotos difundidas, se puede ver a Malia con una botella de vino rosado en la mano, lo cual ha escandalizado en las redes sociales, pues aún no cumple 21 años, edad en la que es permitido beber alcohol en algunas ciudades de los Estados Unidos. La botella de vino que tomaba Malia cuesta 80 dólares, y el hotel en el que se quedó es bastante exclusivo, pues las habitaciones cuestan más de 1000 dólares por noche y aseguran que algunas son frecuentadas regularmente por las Kardashians y por Britney Spears. Malia Obama disfrutó su estadía en el hotel, pero hubo un gran ausente, su novio británico Rory Farquharson, con quien fue vista por última vez en agosto del año pasado en el metro de Londres. Creo que la hija de Obama va por mal camino, Obama y Michelle deberían reprenderla, esa niña aún no está en edad de tomar, y, sería una pena que Malia se perdiera en el alcohol y ese mundo, fueron algunos de los comentarios en redes sobre lasfotos.nl. Gracias por ver el video.